¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en otro vídeo en OLA DECO. Aquí en Minecraft. He pasado toda una noche terrible ahí esperando ese árbol. Según he oído las arañas por el día no atacan. Se me han metido ya. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vale, dale la cola. Entonces en el episodio de hoy tengo planeado hacer dos cosas. Hacerme una casa un poco más a lo lejos y un pequeño grado. Y además explorar alguna cueva para encontrar así. Y además apuntando a la cueva. Eso me van a aparecer monstruos aquí en el otro. ¿Veis? 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 Voy a matar en alguien. Estaba lleno un poco con ese mato de piso. Además esta guaita no te lo he piecado muy buena para eso. Y en el episodio anterior se me olvidó un zarán. hay que ver que descuidamos hoy a veces voy a tragar un poco más de madera ahí está que araña voy a tragar un poco más a ver voy a otro sitio a hacer mi casa por lo menos he conseguido algo las tres y... la hora no es importante yo me voy a ir de aquí sobre las seis o sea, de aquí desde mi casa me pico un poco me pico un poco en un sitio en donde haya altura porque es que si no esto va a estar muy raimido con los costos voy a ver de paso también voy a explorar un poco la cueva la voy a dejar bueno, por ahí que sube, 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 sube y la taca lo voy a hacer una vez a ver si acabo teo con la taca y ya está No quiero poner el rope de pica y lo del día anterior. Tengo que hacer nada, acaso. Ahorita lluvia. A ver, me lo voy a hacer por aquí. Voy a traer unos cuantos árboles y así me haré la cenita. Más así, más después. Pero oye, pero nunca, nunca, nunca. Ay, por cierto, se me olvidaba. Hay algunos subs que me pidieron que les saludase. Así que lo voy a hacer en este vídeo. A ver, lo voy a hacer ahora mientras que construyo. A ver, saludos a... Esto ya es súper. Más... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el otro. X, Y. Después. Ay, es que más, está malita casa. Ah, claro que tengo gacha. Voy a recoger bloques. Acaso tengo que huir. Voy a recogerlo. Esto me trae, quiero es ir. Vale. No, 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 no. ah y también vi ahí en youtube una pregunta en mi ultimo video de orego y si ahora aquí tengo esto para grabar y tiene el item asi porque es mi propia marca de agua por eso mismo o eso o la emoviser que es el sistema que utilizo ahora para grabar mi tablet ojalá en esta versión hubiese escudos ah ah zombie oh tío el esqueleto sin cuidado dios uy 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 ese esqueleto me esta sacando el quicio ah creia que no podia subir pero esto es aun peor y no da y no da alcanzado bueno en realidad esto no me podría hacer gracia porque si el esqueleto esta disparandome tiene que haber mas monstruos por aqui bueno mientras una uy esta acabando la corrida todo este secreto va a poder jodio y encima no me da arco maldito salver tengo que hacerme una pared asi rapido 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 si os preguntais porque estoy tan nervioso muy simple nunca he jugado a un server asi en dificultad normal y es una de las primeras peces asi ya habia jugado antes asi pero en un mundo que ya habia empezado en pacifico por lo cual si os preguntais que estoy actuando un poco raro asi con los monstruos no os deis nada vale ahora ya lo entendéis no? me tomaría eso como si aunque no hayais escuchado nada claro la verdad me tomaría ¿me tomaría no os deis nada? De noche y lloviendo. No tengo comida. Se me esta acabando la barra de comida. Menudo salver. No puedo hacer nada. Bueno, chicos creo que lo vamos a dejar por aquí y hasta el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.